Quienes trabajan en salud mental se reúnen a fin de abordar el tema del tratamiento ambulatorio en usos y consumos de alcohol, tabaco y otras drogas. En el primer nivel de atención en las unidades operativas del Ministerio de Salud Pública y su articulación con las diferentes instituciones públicas y privadas, en un primer abordaje para estos pacientes previo al internamiento u hospitalización. Que aborde las dinámicas sociales, económicas, familiares y por supuesto personales y no necesariamente centrarse en qué sustancia ha consumido y eso, aunque sí es importante para un concepto y un diagnóstico, sin embargo, este abordaje en el primer nivel es el que permite a los siguientes niveles de complejidad tener un conocimiento y a la vez poder ir resolviendo la problemática de las personas. El cambio más grande será centrarse en el ser humano y dejar de ver a la substancia, esto en el marco de derechos, trazar además una ruta para hablar en un mismo lenguaje de manera interinstitucional en el abordaje. Bueno, de hecho uno de los factores que está planteado es que ya se empiece a abordar en estos nuevos conceptos, digamos, del abordaje interinstitucional y nosotros como Autoridad Sanitaria Nacional y por supuesto que esto nos permita a las coordinaciones zonales, en este caso a mí, hacer las supervisiones y monitoreo de la implementación de este sistema, lo que claro a la vez se empata con los comités locales y con los diferentes mecanismos en los distritos y en las comunidades que permiten verificar el cumplimiento o el funcionamiento de los diferentes modelos y planes que estamos implementando. Los asistentes al taller serán los encargados de replicar lo abordado en el resto de la coordinación zonal 6. María Isabel Peña, Telediario.